Hola, hola, mi nombre es Cristina, my name is Cristina, my pronouns are she her, my name is Andrés, my pronouns are he him, and we invite you to sing with us, everybody say hola, 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 Cristina, si Andrés, tu sabes que podemos también cantar con nuestras manos, that's right, we can sing with our voices and with our hands, muéstrame un dedo, ahora muéstrame otro dedo y vamos a entrelazar, hook your fingers together, this is the sign for friend, en español decimos amigo, amigos, ahora con dos dedos en cada mano, los golpeas, you tap them together, this is the sign for name, so if you can make your face a question, como te llamas, what is your name, amigo, and there's one more sign for this first song, stretch your arm out and go up and down, this is the sign for music and singing, now sing with us, everybody say hola, amigo, hola, amigo, como te llamas, hola, amigo, hola, amigo, canta conmigo, canta conmigo, canta conmigo, canta conmigo, Andrés, ¿qué estás haciendo? What are you doing? Oh, estoy leyendo un libro You're reading a book Andrés, what if we read the book together? Vamos a leer juntos ¿Quieren leer el libro? Ok, aquí está Mira Andrés, el libro We love this song so much And we think the message is so important We turned it into a book Hello friend, hola amigo Y es un libro bilingüe como nosotros It's in two languages ¿En qué idioma empezamos, Andrés? Empecemos en español Let's start in Spanish Escucha Podemos ser buenos amigos Sin importar de dónde venimos Tú y yo podemos llevarnos bien No hay nada que temer Mira, y hay muchos instrumentos y muchos amigos And now let's sing In English, everybody say If you speak German or Japanese It doesn't make any difference to me If you speak Arabic, Chinese or French We can all just be friends Podemos ser amigos Everybody show me Amigo, a friend Amigo, a friend One, two, three Come on Hola amigo Hola amigo ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hola amigo Hola amigo Canta conmigo Canta conmigo Hola amigo Hola amigo ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hola amigo Hola amigo Canta conmigo Canta conmigo You'll be our friend Cantemos juntos y seamos amigos Ok, Cristina Now that we got to say hello to each other I think it's time to start the party Start the party But in order to do that You need a little bit of space Mueve un poquito las cosas alrededor tuyo Date un poquito de espacio para bailar y moverte Así es Y a la cuenta de tres nos vamos a levantar Everybody get up at the count of three One, two, three Get up, get up, get up, get up, get up Arriba Y cantamos así Una mano arriba Una mano arriba Dos manos arriba Dos manos arriba Saluda, saluda, saluda Saluda, saluda, saluda Una mano arriba Una mano arriba Dos manos arriba Dos manos arriba Saluda, saluda, saluda Saluda, saluda, saluda Me encanta, Cristina Bueno, ya lo hicimos en español Te toca a ti hacerlo en inglés Alright, let's do it in English Here's how it goes One hand in the air now One hand in the air now Two hands in the air now Two hands in the air now And wave, wave, wave And wave, wave Come on One hand in the air now One hand in the air now Two hands in the air now Two hands in the air now You know, Andrés When I put my hands like this I kind of look like a bunny Oye, orejitas de conejo Oye, y perfecto porque los conejos saltan Vamos a saltar Say jump, jump, wave Jump, jump, wave Wave, wave, jump, jump, wave Jump, wave, jump, and wave Jump, 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 and wave Jump, 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 and wave Jump, 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 and wave Una mano arriba Dos manos arriba Saluda, saluda, saluda Una vez Esta música, esta canción es Soca de Trinidad y Tobago Y, you know, I think the carnival was a few weeks ago but we continue celebrating with this beautiful music Jump and wave Jump, jump, 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 jump and wave Una mano arriba Dos manos arriba Una mano arriba Cristina Sí, Andrés ¿Qué haces? Andrés, I'm playing with my garden Hoy, tienes tu jardín Es pequeño It's a small garden but I've been growing some plants and look I've got something sprouting already Uy, ya están creciendo algunas semillas ¿Cómo lo hiciste? Well, Andrés I was eating an avocado and inside there was a big pit so I just planted it Well, why don't we talk about it using a song? It all started when I was eating an orange and inside I found some seeds Look If I put my finger in the flesh I can pull them out Now I can plant that seed in the soil I take a seed I take a seed Planted in the ground Planted in the ground With soil With soil Water Water And sun And sun And air A new plant will grow A new plant will grow Reaching to the sky Reaching to the sky Let me show you how tall this little orange plant has gotten Look And here's another one And so we can grow And so we can grow new plants from a seed from a seed Tomo the seed Tomo the seed Tomo the seed Tomo the seed La siembro en el suelo La siembro en el suelo Con tierra Con tierra Agua Agua Y sol Y sol Y aire Crecerá otra planta Crecerá otra planta Alta como el cielo Alta como el cielo Tal vez algún día esta planta va a crecer y nos va a dar flores y quizás hasta una fruta Y de esa fruta podemos sacar otra semilla y plantar otra planta And it all started with one seed Andrés ¿Sí? ¿Have you been gathering any seeds? Yo he estado también guardando semillas pero para otra cosa For something different? ¿You mean you're not starting a garden? No, no las estoy plantando I'm saving my seeds to make music ¿Música? Sí Ya les voy a mostrar Yo también he estado guardando semillas I've been saving Put some seeds in it Tomas unas semillas las pones en un frasquito y luego tienes una maraca Escucha Ahora vamos a tocar con nuestra maraca de semillas una cumbia 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 With my seeds I can make some music With my seeds I can make an instrument Con mis semillas Con mis semillas hago un instrument Una maraca en este momento Con mis semillas hago música Everybody say I know Cristina was also gathering some seeds Cristina ¿Did you make an instrument too? Andrés aquí tengo un instrument con semillas de chile Oh qué bien A ver With my seeds I can make an instrument With my seeds I can make some music Con mis semillas hago un instrument Una maraca y toco contento Yo toco un instrumento voy a tocar la gaita y tú bailas Cumbia Cumbia In this jar I have some words that we can dance to ¿Tienes palabras en este frasco? Sí Así Ok So I'm going to get one word and that's going to be our dance move Are you ready? Here we go Saca una palabra Andrés The first dance move is going to be Ooh this is a funny one Mira Gato 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 That means cat Di Gato 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 Cumbia Cumbia Ok, Cristina Tu turno Es mi turno para sacar una palabra Ok, get a word Ya la tengo Bird Pájaro Ok, listo Pájaro Ok, listo Y dice así Gato Gato Pájaro Pájaro Flapping your wings Everybody Flapping your wings And we continue getting words Another dance move Right now Here it is Aquí está Mira Este ¿Qué dice? Wait That's not an animal I don't think that's an animal No es un animal Dice Aplauso Oh, Andrés I know a word in English that's just like that word in Spanish ¿Qué palabra? Applause Muy bien Es aplauso Dice Gato Gato Pájaro Pájaro Aplauso Aplauso Cumbia Cumbia Alright, your turn Ahora es mi turno para sacar otra palabra Mira Uh, congelados Congelado That means freeze So, when we say So, when we say Congelados You freeze Están listo From the top Listo Desde arriba Desde el comienzo Dice Gato 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 Pájaro Pájaro Aplauso 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 Congelados Congelados Cumbia Cumbia Gato Gato Pájaro Pájaro Aplauso 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 Congelados Congelados Everybody dance like your favorite animal Everybody dance like your favorite animal Come on Chugik Guchig 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 Dance like your favorite animal Cumbia Now, Cristina Remember Now, I want to show everybody this instrument This is a modern version of agaita Which is a Colombian native food Es una flauta que viene de Colombia That's right And originally it was used in the cumbia Now, Cristina Do you remember the maraca I made with seeds? La maraca que hicimos con las semillas Claro que la recuerdo That's it Well, we also have a big one That can have lots of seeds inside And it's really loud Puede tener semillas adentro Y suena así Cumbia 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 Cristina Sí, Andrés ¿Qué haces? Andrés Andrés I'm looking at all the different kinds of seeds we have Look, here we have some chili seeds Tienen muchas semillas Esas son de chile, de ají Y tengo muchas más, mira Oy, pero ¿Nos vamos a comer las frutas? Sí, Andrés Podemos comernos las frutas Pero primero quiero ver las semillas Mira La naranja tiene semillas Oh, that orange has a seed Y el kiwi también tiene semillas Tiene muchas semillas Lots of seeds on that kiwi They're so small, aren't they? Son pequeñitas Y mira El pimentón también tiene semillas Wait a minute Cristina Sí, Andrés Is the pepper A fruit Or a vegetable Andrés Even though We often think Of peppers Tomatoes Pumpkins Like this As vegetables They have seeds inside And they actually are fruits So, could we do a fruit salad With pumpkin Tomato And peppers? We could, Andrés And you know what else Are seeds? ¿Qué más son semillas? Beans And lentils Look, Andrés Here are some beans And some lentils And they are seeds, too Esas también son semillas Los frijolitos Las lentejas Me está dando hambre, Cristina Mira, Andrés Estas lentejas Están creciendo Uy, ya se ven Las plantitas pequeñitas I can see The little, little Tiny sprouts So, those are gonna grow And we're gonna have More lentils Así es, Andrés Pero, a pesar de que Todas estas semillas Son muy diferentes Tienen algo en común All of those seeds Are different But what do they have In common? Whether you say it In English Seed O en español Semilla They start With the letter S Empiezan en español Y en inglés Con la letra S Arriba comenzamos Con curva A la izquierda Luego otra curva Hacia la derecha Arriba comenzamos Con curva A la izquierda Luego otra curva Hacia la derecha Y ahora en inglés Yes, let's write Let's write letter S In English It goes like this We start at the top And slide to the left We slide to the right That's letter S We start at the top And slide to the left We slide to the right That's letter S Everybody say Serpiente Serpiente Snake Snake Muy bien ¿Qué otra palabra Empieza con S? Andrés Semilla Uy Semilla And in English Seed Semilla Seed They both start With letter S ¿Y sabes Que otra palabra Andrés? Which other word Starts with S? Salsa Do you hear The clave rhythm? Pa, pa, pa Pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa Play with letter S Play with letter S Play with letter S Play with letter S Andrés Hay muchas semillas Diferentes There's so many Different seeds And wow So many colors Andrés Thinking about colors Makes me think of A rainbow Me encantan Los arcoiris When I see A rainbow I can't help But smile When I see A rainbow In the sky Whenever It starts raining Some people Feel sad But I feel so happy I'll tell you why Tell me why After the rain The sun comes out Something amazing Can come about Look up Look up Above your head Look up Maybe a rainbow Will make your day Wow Wow I love rainbows Christina And even though It feels like magic Magic Rainbows have an explanation Reflection Refraction Dispersion Of light Of light In droplets Of water After the rain The sun comes out Something amazing Can come about Look up Look up Look up Above your head There was a storm But now instead Look up Maybe a rainbow Will make your day Will make your day Will make your day Uy un arco iris Nos va a alegrar A todos el día Oye Cristina Sí Andrés And you know Seeds love rain too Right Así es Las semillas necesitan Agua para crecer Y muchas veces Esa agua Viene de la lluvia Now You are happy When it rains And the plants Are also happy Ese de salsa Ese de serpiente Y ese de Secreto Cristina ¿Qué tienes ahí? Andrés It's a secret It's a secret And you have to guess What's inside I need to guess You can ask questions Well let me give you A hint first Okay give me a hint We've been talking About the letter S Do you have a snake In there Cristina No Andrés No hay una serpiente En esta caja Pero escucha We've been talking About seeds We've been talking About things That have seeds That's your hint Before you keep Asking questions And guessing Te tengo una sorpresa What is the surprise? Wow We are at the beach Estamos en la playa Okay Cristina I have my sunglasses For the beach And I have my swim goggles Okay now And all of you Let's pretend We are at the beach But guess what We forgot our sandals No Las sandalias And the sand is very hot And the sand is very hot El viento es muy fuerte El viento está muy fuerte El viento está muy fuerte El viento está muy fuerte The wind is blowing strong Great dancing everybody Cristina Are you ready to get in the water? Are you ready to get in the water? Es tiempo de ir al agua Okay go get in the water I'll wait here Está fría Fría It's cold El agua está muy fría El agua está muy fría The water is so cold The water is so cold El agua está muy fría The water is so cold Alright everybody It's time to practice Our three dance moves First of all dance Like the sand is very hot Caliente Caliente Then the wind is very strong Fuerte And last the water is very cold That's right El agua está muy fría Here we go One, two, three, go La arena Caliente El viento Fuerte El agua Fría La arena Caliente El viento Fuerte El agua Fría A nadar A nadar A nadar A nadar A nadar A nadar Swim A nadar A nadar A nadar A nadar A nadar Cristina In the water I see A little animal Baby shark Do 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 Baby shark Do 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 He's coming with one of his siblings Listen Sister shark Do 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 Sister shark Do 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 Now Daddy shark Do 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 Mommy shark Do 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 the shark Do the shark Do the shark Yeah And wait Cristina Si Andres I think I see some grandmas At the houses Some grandpas Grandmas Grandpas Come on Let's do it Do the shark 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 Andres I think that's a librarian shark Librarian shark They're always very helpful And very kind Come on Librarian shark Do 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 Librarian shark Do 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 En español It's a mouthful La bibliotecaria tiburón Hey everybody La arena Caliente El viento Fuerte El agua Fía La arena Caliente El viento Fuerte El agua Fría A nadar A nadar Bye Cristina I'm gonna go swimming A nadar A nadar Whoa 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 We've been talking About the letter S And things that start With letter S Like Snake Serpiente And also seeds And we've been talking About what seeds do And Oh En español Sombrero What else have we been talking about Secretos Ok Cristina I've been thinking about The surprise Or the secret That you have in your box And we've been talking about seeds Is it a fruit Es una fruta Andres Yes Awesome So awesome So it's a fruit Es una fruta Es un limón No Andres No es un limón And now But I There's a lot of fruits Well We just did a song About rainbows Maybe you could guess Colors Mmm Buena idea Is it Is it Is it Yellow No Andres No es amarillo Well Alright Andres You've asked a couple questions You'll get a chance To ask more questions Later Andres We've been talking About seeds And everything That seeds can do Seeds Hemos hablado De las semillas Mira Con las semillas Puedes sembrar Y tener plantas Yeah Seeds can grow And we can also use seeds To make musical instruments Like this Muy bien Muy Good rhythm Cristina Good rhythm All of you over there Yeah awesome Cristina Sí Andres What else can we use The seed for Mmm Ay Andres Tengo otra idea Las semillas También son comida Mira este pajarito Comiendo en nuestra ventana Wow Cristina Look at this cardinal It's a female Cardinal And she's Loving those Those seeds Hemos estado hablando De semillas Y también son comida Para animales Eso me hace pensar En una canción Acerca de Diez pajaritos Ten little birds Ten little birds Were flapping their wings Over a roof Now sing with me Ten little birds Ten little birds Over the roof Over the roof Two flew away Two flew away How many stayed How many stayed Show me your pointer finger And let's count together One Two Three Four Five Six Seven Eight Ahora en español Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho pajaritos Ocho pajaritos Sobre el tejado Sobre el tejado Dos se marcharon Dos se marcharon Cuantos quedaron Cuantos quedaron Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis That's right There were six birds left Here we go Six little birds Six little birds Over the roof Over the roof Two flew away Two flew away How many stayed How many stayed The birds keep disappearing Two at a time What do you think is gonna happen this time? Let's see Cuatro pajaritos Cuatro pajaritos Sobre el tejado Sobre el tejado Dos se marcharon Dos se marcharon Dos se marcharon Cuantos quedaron Cuantos quedaron Cuantos quedaron There's just two left Two little birds Two little birds Over the roof Over the roof Two flew away Two flew away How many stayed How many stayed Cristina Si Andres ¿Por qué está todo Tan callado? Well the birds flew away Everything is so quiet Are they coming back? I don't know Andres Where do you think they went? Mmm You know Maybe they had an appointment Maybe they were looking for some seeds For food Like the cardinal Oh Tengo una idea What's your idea? Podemos ponerle semillas Para que regresen Andres That's a great idea Let's sprinkle some seeds Over the roof Estamos regando semillas Sobre el tejado A ver si los pajaritos regresan Ahora todos muy callados I hear something Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cristina The little birds came back And all of you friends Okay at the count of three All of you You're gonna turn into a bird Are you ready? Uno Dos Tres Come on birds Stand up let's dance together Say Diez pajaritos Diez pajaritos Diez pajaritos Diez pajaritos Diez pajaritos Diez pajaritos Muevan las alas Muevan las alas Muevan las alas Muevan el pico Muevan el pico Muevan el pico Diez pajaritos Diez pajaritos Diez pajaritos Vamos a hacerlos volar A 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 volar Si ves a Andrés, muchos animales como pájaros y también personas comemos semillas. That's right. Many animals, including humans and birds, eat seeds. Hey, what kind of seeds do you think those are? Cristina, those are sunflower seeds and I know a song about a sunflower plant. Are you ready to sing it? Vamos a cantar. El girasol. El girasol, a sunflower. Now take a sunflower seed and plant it with us. Sembré un girasol. Girasol, girasol. Empezó a germinar. Germinar, germinar. Creció muy gigante. Gigante, gigante. Y vino la gente. ¿A qué vino la gente? A ver el girasol. Girasol, girasol. Que empezó a germinar. Germinar, germinar. Germinar, germinar. Creció muy gigante. Creció muy gigante. Gigante, gigante. Y vino la gente. ¿A qué vino la gente, Cristina? Cuando estamos aquí en la G, E decimos G, 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 G. La G con la G, 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 G. La G con la E. E, 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 E. La G con la G, 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 G. Sembré un girasol. Girasol, girasol. empezó a germinar germinar, germinar creció muy gigante gigante, gigante y vino la gente and at the count of three gente, my people stand up and dance with us one, two, three a ver el girasol girasol, girasol que empezó a germinar germinar, germinar creció muy gigante gigante, gigante y vino la gente a ver el girasol el girasol we've been talking about seeds the letter S and surprises, Andres do you have any questions? well Cristina, I do have a question, where is my box of fresh raspberries that I brought from the farmer's market Andres, are you saying that you think the raspberry is the secret surprise? I think it's a raspberry because I cannot find my raspberry and I put two and two together and that means that's the surprise raspberries oh no, 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 they're gonna be gone soon Andres, pero te comiste la frambuesa y también las semillas I might grow a plant inside of me mira Andres, las semillas están adentro de la frambuesa wow Cristina, those are very tiny seeds son muy, muy pequeñas las semillas de frambuesa wow, we learn so much about seeds, they can be tiny, they can be big like the avocado pit and you can make music with them, you can grow a plant, you can feed birds and you can hide them and make secrets así es Andres las semillas las podemos sembrar para crear flores y plantas y hacer nuevas frutas y también podemos usarlas para hacer música y para comer Cristina, before we finish the show, what about some dancing vamos Cristina, we have another word that starts with S otra palabra que empieza con S, a ver, tenemos S de serpiente snake S de semilla seed S de sorpresa surprise I have one more Cristina otra palabra con S saxophone saxophone, que sorpresa sorpresa ok, Cristina get ready at the count of three we start this party ready, here we go uno, dos, tres Andres what? oigo silencio it's not a guitar oh oh gracias ok one more time otra vez it's not a guitar no, es una guitar listo uno dos tres ahora sí no Andres es un saxophone oh no es un violín no es un violín como lo ah hu 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 they're telling me to blow in it that's how you play the saxophone oh, well thank you here we go uno dos tres no what what are you sure está seguro where what you mean here aquí well ok uno dos tres aquí ok no oh así qué tengo que hacer tengo que quitar la tapa y ahora aquí uno dos tres sí muy bien ese de saxophone saxofón saxofón sí 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 saxofón 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 so sorpresa so sorpresa so sorpresa so sorpresa Cristina sí Andres vamos a desfilar por acá let's walk around the room and you can go ahead and stand up and make a line and walk around your room with your family with your friends maybe your pet is around your cat is gonna love it here we go everybody miau sa sa saxofón sax saxofón so sorpresa so sorpresa so surprise so surprise seed semilla sombrero sombrero oye Cristina one more word that starts with S otra palabra que empieza con la letra S en español salta 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 means jump and you can jump with your fingers like this or you can jump with your whole body levanta los brazos dobla las rodillas y vamos a saltar everybody salta salta uno dos tres 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 salta salta con Andrés mueve los pies cuenta un dos tres brinca brinca que eso no duele vamos afuera apaga la tele if you want a new plan this is what you need you need a seed 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 salta salta una dos tres salta salta uno dos tres what is this my very eyes I think it's a big surprise oye mira era una frambuesa lo que tenías en esa sorpresa salta 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 beautiful alright everybody Cristina si Andrés I have a question si hey are you ready to freeze oh yeah are you ready to freeze oh yeah here we go uno dos tres uno dos tres crouch down todos abajo uno dos tres сол salta salta uno dos tres salta salta uno dos tres oh oh salta salta uno dos tres Salta, salta, uno, dos, tres Salta, salta, uno, dos, tres ¡Adiós!